Feliz domingo para todos. Este es el domingo número 34 del tiempo ordinario. Es conocido en la liturgia como el domingo de Cristo Rey. Cada año las lecturas nos invitan a contemplar el misterio del reinado de Cristo. En esta ocasión, por ejemplo, encontramos un texto del Evangelio según San Juan. El contexto es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y quienes aparecen ahí, pues son el mismo Jesús y luego un hombre, el representante de la autoridad romana, Pilatos. La pregunta clave es la que Pilato le hace a Cristo. Entonces, ¿tú eres Rey? Es interesante esta pregunta porque podemos mirarla algo así como el intento de atrapar el misterio de Cristo dentro de una etiqueta, meterlo dentro de un cajón. A ver, ¿cómo tengo que mirarte a ti? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuál es tu etiqueta? Y entonces Pilato intenta aplicarle esa etiqueta, Rey. Una etiqueta que suponía la condenación, porque por supuesto declararse Rey era declararse en rebeldía al emperador romano. Pero además, declararse Rey era declararse Mesías y por consiguiente representar lo más entrañable y a la vez lo más doloroso de los recuerdos del pueblo de Dios. Casi que no hay otra palabra, quizás no la hay, otra palabra que condense tanto como esa pregunta que le hace Pilato a Cristo. ¿Eres Rey? Y Cristo le responde, sí soy Rey, pero a la vez redefine la palabra. Mi reinado no viene de este mundo. O como dice la traducción del leccionario colombiano, no es el mundo el que me ha hecho Rey. Es buena esa traducción del leccionario colombiano, porque en el texto griego encontramos la preposición ek, que indica procedencia. Y Cristo dice, mi reinado no es ek, este mundo. No viene de este mundo. O dicho de otra forma, no es el mundo el que me ha hecho Rey. Y me llama la atención entonces esa conversación, porque Pilato, por decirlo de alguna manera, intenta atrapar a Cristo dentro de una categoría, la categoría Rey, la etiqueta Rey, con lo que Pilato pensaba sobre tantos rebeldes con los que habría tenido que luchar a lo largo de su mandato. Y Cristo lo que hace, de alguna manera, es reventar esa palabra. Cristo lo que hace es redefinir esa palabra. Yo creo que ahí hay un patrón que encontramos en muchos otros aspectos de la vida de Cristo. Si nos damos cuenta, Cristo es el que siempre está reventando aquellas categorías, aquellas etiquetas que tratamos de ponerle. Podemos ver a Cristo tal vez como un revolucionario, en la medida en que sus propuestas realmente lo cambian todo en la sociedad. Pero no es un revolucionario como el Che Guevara. ¡Qué triste, qué míope, qué corta se queda la propuesta del Che Guevara frente a la grandeza de este Cristo! Podemos ver a Cristo como un maestro, pero la palabra maestro se queda corta frente a aquel que enseña incluso con su propia sangre y frente a aquel que expulsando demonios y realizando milagros, da sus mejores lecciones. Y lo mismo con las otras palabras. Podemos decir que Cristo, que es la palabra de Dios, de alguna manera revienta nuestras palabras, nuestras humildes palabras, se quedan cortas frente a la palabra de Dios. Y esa grandeza de la palabra divina supera todo lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Ahí veo yo también una profunda relación con lo que nos va a mostrar el final de la vida de Cristo. Cristo. Cuando todo termina, pues parece que ya lo tienen atrapado en la cruz y luego parece que ya lo tienen atrapado en el sepulcro. Pero sale del sepulcro. El resucitado es el eternamente libre. El resucitado es el imposible de clasificar. El resucitado es el que más allá de todas nuestras limitaciones y de todas nuestras pretensiones nos está llevando a una libertad sin límites. La libertad que sólo conoce y que sólo es Dios mismo. ¡Viva Cristo Rey!